Muy buenas a todos, aquí Daipelit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo de PvP y hace mil años que me habéis pedido que traiga a este señorito que ahora vais a escuchar, al señor Keibron que lo traiga al final a hacer un PvP y nos ha costado, pero Keibron al fin estás aquí, ¿eh? Sí, 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 hay que... el cuadrar agendas, eso... Definitivamente, Keibron, como pega tantos viajes este Keibron, pues claro, hasta luego Willyfuck, tío Bueno chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un PvP en cada liga, hemos decidido porque así, para quien le guste la Master, para quien le guste la Super, usted pues una de cada liga y ya está, y así va a ser muy divertido, eso sí, lo que hemos decidido es que el de la Super sea con la temática del mes en el que estamos ahora, que es de la Copa Pesadilla Acabamos de entrar, así que los dos estamos todavía procesando el preparar equipos pero bueno, así nos preparamos, ¿no Keibron? Sí, la verdad es que hay muy buenos Pokémon para elegir, pero... Bueno, el tema de los dobles ataques y tal, ¿no? El gastar polvo, eso siempre es doloroso Sí, yo llevo un Pokémon en el equipo que no tiene ni segundo cargado porque estoy viendo si va bien o no va bien antes de gastarme los polvos telares, que eso es lo ideal porque es que son muchísimos polvos telares Exactamente, exactamente igual que yo, o sea, vas con uno que no te doblan Vale, chicos... Yo tampoco lo tengo porque no sé si usar ese Pokémon Sí, sí, es que hay que ver muchas cosas Vale, pues vamos a enviarle el PVP a Keibron Este es el equipo que me he hecho ahora mismo El primero que habéis visto, ¿vale? No tiene el segundo cargado Y así, pues lo probaremos primero Y si veo que me gusta, pues habrá que gastarse el total de polvos telares que cuesta Y si veo que no me acaba de convencer, pues así me ahorro esos polvos telares Vale Le damos, ¿no? Yo creo que ya estoy Sí, sí, yo ya te lo he enviado Cuando tú estés, le das... O sea, aquí lo malo es que nunca he jugado con Takay, pero no sé cómo... No sé cómo va La verdad es que tú eres mucho más experimentado en PVP que yo, eh, mira ¡Oh! A ver, bien, me empieza igual Vale Aquí va a ser... A ver, no sé qué básico tenemos y qué cargado Vale Vale Lo cargado lo tengo, claro Vale, creo que vamos a tener el mismo ¿Seguro? Sí, porque yo también... Efectivamente, sí, sí Vale, vale Oye, pues... Pega bastante, ¿eh? Pega bastante la Coca-Cola Pues mira, este es el Pokémon que no tengo el segundo cargado para probarlo Pero mira, no está mal Exactamente igual que yo Es el que estoy probando ahora mismo Bueno, lo probaré más Vale, si os fijáis, vamos a la par Y... Eh... Justo que Ibron le da un toque antes Esto depende del que envíe la invitación, ¿vale? Según el que envía la invitación El otro carga antes o no El que acepta el equipo antes también, ¿eh? Eh, sí Eso es Algo así que también Algo así, no sé Y tampoco sé Y ahí lo hacemos Cuando hay PvP y tal Lo hacemos O sea, campeonato y tal Lo hacemos con... Con Karo Cruz Normalmente se hace Está bien También decir que... Que en esta ocasión lo que tenemos que hacer es cada uno ir Con lo que... O sea, hacer lo mismo que el anterior Para así decirlo ¿No? O sea, si... Yo, por ejemplo, si tú has parado Yo parar Si no has parado No parar Ah, sí, sí, sí Sería... Vale, tiene Clydon Mira, Clydon yo quería... Quería probarlo, ¿eh? Está... Está interesante esto Vale, aquí sorprendemos Sorprendemos muchísimo Sorprendemos un poquito aquí, Bron Y... Uff... Sí que ha llegado a cargar, ¿eh? A ver qué ataque tiene el Clydon Girobola de tipo acero Curioso Sí, no, es que... Tengo que tener doble Y tengo que engañar también Porque si no, no vamos a... Sí, 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 sí No, yo es que el poliroazo Lo tengo desde hace mucho tiempo A la verdad es que el poliroazo ha estado muy bien No nos vamos a engañar El bulburja y el puño hielo ¡Uy! No llega a tirarlo Qué pena A ver, nos queda un escudo a los dos, chicos A ver si me da tiempo Ah, vale, sí, justo Si le queda una lucha, ganamos Yo creo Vamos a ver No Un Raticate Bueno, 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 bueno Pues tienes que las de ganar, ¿eh? O no Ahora lo veremos No te creas, no sé qué da Ya... Ya voy con volador Vale, lo para Me puedes... Vamos, me puedes lidiar, pero... No, no, con el triturar Yo creo que gana KeiBron Con el triturar Pega muy fuerte Vale, chicos De tipo siniestro Y ya no tengo más escudos Veremos lo que le quito al golpe a aire Pero Raticate es muy tanque El Raticate Yo creo... No sé, yo creo que lo aguanta Yo creo que lo aguanta Sí, sí, lo aguanta seguro Lo aguanta seguro Yo también lo tengo el Raticate a Lola No lo uso en esta copa Porque uno lucha Te lo gana por cuatro Pero si consigues... Ya está Si consigues combatir contra un psíquico Pues adiós, muy buenas Bueno, bueno Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Hay que mejorar cositas del equipo Y a un límite Hemos estado ahí A poco, a poco, a poco Pero ha estado chulo Ha estado chulo Vale Bien jugado, tío La verdad que chatu Es básicamente Casi todo el mundo lo va a llevar Sí, porque claro Para ganar a luchas Es de lo mejorcito Yo es el que Me lo ha hecho hoy el chatu Y quería probarlo Está bien, pero claro Tal Raticate Pues no Bueno, chicos Hemos tenido unos leves problemillas Que ya sabéis que Va un poquito mal este el pvp Pero bueno, vamos allá Ya está eligiendo su equipo Keybron El mío ya lo habéis visto Vale, os digo Básicamente son los Pokémon Que ya tenía con algunos Segundos cargados Y Keybron empieza con un Blastoise Vale Me la voy a jugar, chicos Porque es que el Miss Magius No vale para mucho Así que me la voy a jugar aquí A usar el... El Step Time Y a ver si conseguimos Machacar ese Blastoise La verdad es que Blastoise Va muy bien en la Ultra Está al máximo de estadísticas Y aguanta bastante Y nos tira el cargado Es que... Vale Algo me dice Que va a tener Un Rayo Hielo Ahí está Sí, hombre Se ve a venir Por algo lo ha dejado Keybron, eh Por algo lo ha dejado ahí Compatiendo Vale, ahora sí que tiene que cambiar él Y nos saca un Venoso Vale Y aquí se viene Vamos, vamos A ver Llevo una hora cargándolo Vale, ya está Uff Uff Le ha costado muchísimo, eh Es que no sé Vale Sí Has hecho bien Has hecho bien No sé qué me va a sacar ¿Sabes? Digo, no sé qué narices me va a sacar Tampoco sé si lo tienes con doble ataque Vale Nos tiramos a Lodo Y nos machaca Bueno, esto lo veía venir No pasa nada Pero ahora que Keybron No puede cambiar de Pokémon Vamos a intentar Ahora me vas a peinar Oh, le ha dado tiempo Le ha dado tiempo al Bombalodo, chicos Pues voy a tener que gastar este último escudo Porque tiene que aguantar sí o sí Lo malo del Diplosion Es que tarda un poquito en cargarla, ¿verdad? Es que no acaba de cargarlo suficientemente rápido Ese anillo ignio, tío, es... Sí, pero miedo me da solo ahora, eh Ahora el Blastoise me machaca Ahora el Blastoise nos machaca Oye, ¿pero qué me has tirado? ¿Otro? A ver, se vuelve a buguear Ah, no Vale, se ha quedado loco Ahora, ahora ¿Qué digo? No sé, no sé Se ha quedado como... Sí Como flipado Pero cañón Ten en cuenta que el Blastoise lo tenía un poco cargadillo Ya, ya, ya Vale, a ver si me da tiempo a tirarle un cargado, por favor Creo que nos va a ganar, eh Seguro, porque aquí Debería cargar el antes Ahí está Creo que no lo aguanta Mis Magius Es la peor locura que he hecho yo De chetar un Pokémon casi al máximo El señorito de Mis Magius Ten en cuenta Me he dejado el mejor Pokémon para el final, eh Pues no lo vas a tener que usar No lo vas a tener Sí, bueno, algo, ¿no? Vale, no ha pasado nada Los dos sin escudos, chicos En Mis Magius De verdad, nunca más lo vuelvo a usar, eh Oh, tenía Dragon a él Lo tenías con ataques Legacy, pero Yo lo tenía con pico en Magic Con Mis Magius, eh De Dragon Ballin y Barra Dragon Ese es el mejor Buah, sí Lo tenías Legacy bien bonito Vale, pues vamos a volver a enviar a Keybron Y no puede ser Me ha ganado dos veces Tenemos que ganar la última, eh Bueno, chicos Ya nos toca el combate de la Liga Master Sin legendarios Y a ver qué pasa, ¿vale? Este, de verdad Este lo tengo que ganar, chico O sea, no puede ser que aquí Hagamos PvP contra Keybron Nos gane todos A ver con quién nos sorprende Yo voy con lo mejorcito de cara A ver si Keybron va con lo mismo Vale, no Pero... Yo no Pero debe tener avalancha seguro Así que cuidado Cuidado que esa avalancha Nos puede hacer muchísima pupita Me gusta Machamp Estaba claro que Podría ser un buen Pokémon Para que lo llevara Keybron Vale, sí Escuda Y a ver lo que tarda En tirarnos una avalancha Vale Bueno, ha tardado bastante Ha tardado bastante Tenemos de momento La cosa de cara Vale, vale Está bien, está bien Cambia Keybron Me ha tardado en cambiar Me ha tardado en cambiar Lo que no está escrito Y es lo que decía Si te pusiera tres segundos No te hubieses comido los básicos ¿Sabes? Antes de tu ataque Primero Ya había cambiado Claro, claro, claro Es que ha visto la cosa Debería haber unos segunditos Para que puedas cambiar Y no te hicieran daño Y así se notaría mucho el PPP Uff Más muerto que... Sí, es que esto yo Ya lo tengo un poquito estudiado Que el counter Del Dragonite Al menos del equipo que llevo yo Es el... Es el Metagross Aunque los básicos El Drago Aliento Sigue siendo una locura, eh Sí, sí El Drago Aliento Del Dragonite Sigue siendo una locura Enorme Buah Sí, sí, no Pega así Si te lo comes Pega muchísimo Vale, el Machamp aquí Nos debería reventar, chicos Pero bastante bien Y además... Uy, pues no va tan mal el Machamp, eh ¿Sabes por qué no he podido tirar De cargado, tío? ¿Por qué? Porque me sale lo de cambiar equipo ¿Sabes? Mira, ya le he tenido que cambiar Para... Ah, el bug Bueno, de todas maneras De todas maneras Me viene bien Pues sí La verdad es que sí Vale, vamos allá Tiramos por aquí la Garagona A ver cuánto le hacemos Ya habéis visto que no hace nada O sea, es que el tipo Hace los Metagross aguantar Buah Lo mismo que me hacía esto a mí Este sí que lo tienes ahí Sí, este sí que está Legacy Este Dragona Sí que está... Sí que está bien Vale Y ahora Por suerte, chicos Esto Lo tenemos que ganar Porque tenemos El Gyarados Que le hace counter a ese Metagross Porque tengo con el mordisco Y ya estás viendo Lo que hace el mordisco Pues sí Vale, voy a poder ganar una Bien, bien Vamos a poder ganar una De las tres No nos vamos a ir Con ese más sabor de boca Contra a Keybron Está bien eso, chicos Me imaginaba Que nos sacaría un Metagross Porque todo el mundo Si es ilegendario Lleva un Metagross Yo mismo llevo un Metagross Y por eso va también El Gyarados Con el mordisco Y el triturar Y el Dragona Así que también es una locura ¿Vale? Bien jugado Sí, sí Guay, guay, guay Bueno Ya haremos algún día La revancha Y probablemente El día que hagamos la revancha Pues la haremos en tu canal ¿No Keybron? Sí Déjame Que tengo unos vídeos Organizados para estos días Y yo se lo digo Que tenéis No sé si esta semana O la que viene Depende de las noticias Que hayan Ahí está, efectivamente Tenéis el canal de Keybron Abajo en la descripción Y ya veremos cuándo Ya si eso Ya lo dirá Keybron En algún día O en un vídeo Ya lo avisará Y ya haremos la revancha En su canal Cuando a él le vaya bien Y a ver si Yo pierdo en el mío Y quizás le gano en el suyo No sé, ya veremos Ya veremos lo que pasa Creo que sí, hombre Seguro que sí Vendrás bien preparado Hombre, algo mejor Tendré que llevar El Mismagius Seguro que no lo pongo Eso ya te lo aseguro, ¿eh? No, no No, no El Mismagius No lo voy a volver a usar Chicos Dejar un like al vídeo Y pasaros por el canal De Keybron A darle mucho amor Que subo vídeos muy chulos Como siempre De Pokémon GO Un saludo Y nos vemos Encantado de estar Encantado de estar por aquí, tío Muchísimas gracias Keybron a ti Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Y nos vemos